Los murciélagos son estrellas del reino animal. Son animales nocturnos, ágiles y los únicos mamíferos que pueden volar, lo cual no es poca cosa. Encima es una de las pocas palabras en español que contiene las cinco vocales. A pesar de todo esto, su fama está dada por una razón que es quizás la menos relevante. Su relación con los vampiros. Seguro que un murciélago ansía succionar tu sangre, ¿no? En realidad, eso es falso. Unas pocas especies se alimentan de sangre, generalmente de ganado. La mayoría son cazadores de insectos pequeños. Ahora, para poder encontrar a sus pequeñas presas en la oscuridad de la noche, desarrollaron una habilidad que parece sacada de un mundo de ciencia ficción. Son capaces de ecolocalizar. Seguro que la palabra te debe sonar, porque también son muy conocidos por esto. ¿Qué quiere decir que pueden ecolocalizar? Básicamente, son capaces de percibir su ambiente usando el sonido. Para comparar, los seres humanos percibimos nuestro ambiente de muchas maneras, pero para percibir objetos a distancia y con detalle usamos más que nada los ojos. El problema es que para esto necesitamos que haya luz. Si no hay luz y no tenemos una linterna, los ojos no nos sirven para nada. En cambio, un murciélago puede ver en ausencia de luz. ¿Cómo? El mecanismo funciona más o menos así. Primero, pega un grito muy particular. Es muy corto y tiene una frecuencia determinada. Ese grito va a viajar por el aire y rebotar contra los distintos objetos que el murciélago tiene enfrente. Lo que va a hacer el animal ahora es escuchar atentamente el eco del grito. Si alguna vez estuviste enfrente de una pared muy alta o en una zona de montañas, sabes que si gritas, un tiempo después vas a escuchar de nuevo tu propia voz. Este es el eco. Es el sonido rebotando en un objeto y volviendo hacia vos. El murciélago tiene oídos tan sensibles que puede escuchar ecos no solamente en zonas de montañas, donde están muy amplificados. Puede escuchar el eco de cualquier objeto que lo rodea. Cada objeto va a estar a una cierta distancia del murciélago, por lo que su eco va a tardar un tiempo distinto en volver. A esto hay que sumarle que este animal también tiene la capacidad de apuntar sus oídos en la dirección que le dé la gana. Eso le permite conocer de manera muy precisa de dónde viene cada eco. Imaginemos que hay un objeto arriba del murciélago. En este caso, si apunta un oído para arriba y otro para abajo, el eco va a escucharse más fuerte en el oído que apuntó para arriba, así como escuchas más fuerte un sonido con el oído izquierdo si un sonido viene de la izquierda. Usando este método, va a poder conocer de qué dirección viene cada eco. Pero si el murciélago conoce, para todo lo que le rodea, en qué dirección está y a qué distancia se encuentra, básicamente está percibiendo todo su entorno a la vez, de una forma muy similar a la que nosotros usamos los ojos. Y pará, porque esto se pone mejor. Podríamos preguntarnos cuán bien perciben estas distancias. ¿Pueden distinguir un cambio en una superficie si la distancia cambia en un centímetro? ¿O un milímetro? ¿O menos? La respuesta supera cualquier tipo de expectativa. Al parecer pueden distinguir distancias de unos pocos micrómetros. Esto es comparable al tamaño de algunas bacterias. Con lo cual, los murciélagos no solo pueden distinguir más o menos dónde está cada objeto. Pueden percibir su textura a distancia con un fino nivel de detalle que nosotros no podemos ni empezar a imaginar. Pero un grito produce solo un eco por objeto. Para percibir movimiento, el animal debe gritar varias veces por segundo y así conocer cómo cambian las posiciones de los objetos. De la misma manera en la que una cámara de video toma muchas fotos por segundo para crear la ilusión de movimiento. Un murciélago suele gritar 30 veces por segundo, alcanzando las 250 veces por segundo cuando ya está muy próximo a un objeto y quiere esquivarlo. O mejor, cazarlo. La naturaleza es impresionante. Cada animal tiene un mundo de particularidades por descubrir y es único y rico a su manera. Pero el murciélago les pasa el trapo a todos. Sus habilidades son increíbles y solo las conocemos en detalle gracias a científicos que dedicaron sus vidas a estudiar a un animal tan interesante. Gracias a ellos, hoy en Explora, alimentamos tu curiosidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!